Conectados con el prójimo es esa historia que nos cuenta Jesús en Lucas 10 del buen samaritano. Hubo uno que le preguntó cómo podía agradarle, ¿no? Y cómo podía agradar a Dios y él dijo, pues fácil, o sea, ya has conocido la ley y que dice, ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso muchas veces no lo entendemos. Y en ese momento hubo un sacerdote, hubo un levita, hubo varias personas que le pasaron por el lado a esta persona y no pudieron atenderlo. Sin embargo, el samaritano es una persona diferente. Se pudo no solamente pasar por el lado de la persona, sino hacerse próximo a la persona. Llegó hasta él. No solamente lo atendió, lo ayudó, sino que pagó dos días de su atención para poder estar y darle toda la ayuda que esta persona necesitaba. Y Jesús le dice, ahora yo te pido que tú vayas y hagas lo mismo. Y muchas veces yo entendí de esto que era que cuando yo pasara por el lado de alguien en necesidad, entonces yo lo atendiera. Pero me doy cuenta que Jesús no le dice cuando tú pases, sino que dice, ve en acción de ahora. Ve y haz lo mismo. O sea que tú busques la necesidad y te conectes con ella en el hoy. Así que te invitamos de parte del Instituto de Canción a que tú vayas, busques la necesidad. Sepa que Dios te está acompañando, que Dios te envía, te insertes dentro del mundo, te encarnes como Jesús decidió, que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó de sí mismo y se metió en el mundo, en la humanidad, siendo hombre. Así que tú vayas ahora, te metas en el mundo, seas hombre, seas mujer, vivas con ellos y busques la necesidad, la atiendas, porque Dios te ha dado amor, te ha dado luz para que tú brilles en medio de todos ellos. Tú ayudas y ellos te ayuden a ti, ¿está bien? Dios les bendiga.